Listo. Me pueden ver, pueden visualizar también la pantalla, ¿verdad, chicos? Es muy importante que me digan eso. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, muy bien. Gracias, chicos. Gracias. Entonces, vamos a... Muy bien. Ok, el tema del día de hoy, mis queridos jóvenes, pues es el tema de divisibilidad. ¿Qué estudia la divisibilidad? La divisibilidad es la parte de la matemática que estudia y qué condiciones se tienen que dar para que dos números sean divisibles. De ahí que tenemos dos tipos de divisibilidad. La divisibilidad exacta. ¿Cuándo decimos que la divisibilidad es exacta? Cuando al dividir A entre B, me sale un cociente K y el residuo es cero. Entonces, ¿yo qué podría inferir? Que A es divisible. A es divisible. A es divisible porque al dividir A entre B, me sale residuo cero. Divisible. Esto significa divi... Y no hay en la temperatura posible. Ah, es divisible. ¿Está bien o no? Muy bien. Pero el hecho de que sea divisible también inherentemente implica que es múltiplo. Es decir, que a partir de ahora divisible o divisibilidad es equivalente a multiplicidad. ¿Listo? A multiplicidad. A ver, vamos a ver un ejemplo de divisibilidad exacta. Yo te digo, a ver, por ejemplo, 35 será divisible entre 7. ¿Tú qué dices? Entonces, yo divido. Claro. 35 entre 7. El cociente sería 5 y el residuo es cero. ¿Qué podría decir? Que 35 es divisible entre 7. Mira cómo escribo 30. Es divisible. Es un 7 con una bolita, ¿no? Muy bien. Pero no todo en esta matemática, pues, es una divisibilidad exacta, ¿no? También va a haber una divisibilidad inexacta. ¿Cuándo decimos que un número es divisible por otro inexactamente? ¿Cuándo decimos que hay una divisibilidad inexacta? Sencillo. Cuando al dividir... Bueno, esto se divide en dos. Por defecto. Y por exceso. ¿Cuándo es por defecto? Cuando al dividir A entre B, me sale un cociente de K y va a haber un residuo que le voy a llamar residuo por defecto. Entonces, yo podría decir que A es un número divisible entre B, más un residuo que es el residuo por defecto. Ejemplo. Pregunta. ¿38 será divisible entre 7? Exactamente no. Inexactamente, por defecto, sería de la siguiente manera. Divido 38 entre 7, puede ser igual a 5. ¿Cuánto me está sobrando? 3. Ah, ya. Entonces, 38 es un número que al dividirlo entre 7, mira cómo escribo 38, es un número que al dividirlo entre 7, divisible entre 7, me sale como residuo 3. Ya está. Así sería. ¿Listo, mis queridos jovencitos? Así sería. Y se acabó. Ah, entonces, esta forma de representar una desilidad, pues, es por defecto, cuando es positivo. Pero aparte de tener por defecto, también tenemos por exceso. ¿Cómo sería por exceso, mis queridos jovencitos? Por exceso es. Cuando divides A entre B, lo normal debió ser K. Ah, pero tú dices, no, le voy a aumentar un hito más, K más 1. Al hacer eso, te estás excediendo de A. Profesor, ¿en cuánto me estoy excediendo? Eso va a depender. Para llegar a A, le tienes que restar una cantidad. Esa diferencia, o ese exceso que le vas a restar, se llama residuo por exceso. Por lo tanto, podemos decir que A es divisible entre B, menos un residuo por exceso. Date cuenta que la notación implica que ahora es negativo, ¿no? Entonces, cuando es negativo, es un residuo por exceso. A ver, vamos a hacer el mismo ejemplito. 38 será divisible entre 7, pero que ahora quiero que exprese su divisibilidad por exceso. ¿Cómo es? Divides 38 entre 7, y lo normal, como ves acá, debió ser a 5, pero tú dices, no, le voy a aumentar un hito más, que sea 6. Al hacer eso, te estás excediendo. A ver, ¿en cuánto me estoy excediendo? 7 por 6, 42. 42 me estoy excediendo en 4, ¿no? Para que sea 38, 4. Me excedió en 4. Le tengo que restar menos 4. O dicho de otra forma, 38 es lo mismo que decir 7 por 6, 42, menos 4, 38. Es que podemos deducir que 38 es un número divisible entre 7, menos 4. Listo. Esta representación es por exceso y esta por defecto. Mira, el mismo número lo hemos representado de dos formas diferentes. Bueno, por defecto, por exceso. Entonces, a partir de ahora, tú tienes que saber leer, ¿no? Yo te digo, Z es igual a múltiplo de A. ¿Cómo leerías esto? Hay tres formas de leer, mira. Primera forma, Z es un número divisible entre A más R. Otra forma sería, Z es un número múltiplo de A más R. Y la forma más importante sería, Z es un número que al dividirlo entre A, me recibe ese R. ¿Listo? Esa es la forma más correcta con la que puedes, y más entendible, ¿no? Con la que puedes leer esta denotación. Ahora vamos a aprender a cambiar. ¿Cómo hacer los cambios? ¿Cómo cambiar de exceso a defecto? De exceso a defecto, o viceversa, ¿no? De defecto a exceso. Por ejemplo, yo tengo, mira. A es un número divisible entre 9 más 3. B es un número divisible entre 20 menos 4. C es un número divisible entre 12 más 8. Y D es un número divisible entre 10 menos 2. Profe, yo quiero convertir a su contraparte. Es decir, si está por defecto, como está acá, ¿cómo lo convierto a exceso? Muy fácil. Lo que tienes que saber es lo siguiente. Si está en defecto que es positivo, lo convierto a exceso cambiándole de signo. Si es más, le coloco menos. Y le resto 9 menos 3 sería 6. Se acabó. Acá. Múltiplo de 20 menos 4 es lo mismo que decir. Múltiplo de 20 más. 20 menos 4 es 16. ¿Listo? 12 más 8. Múltiplo de 12 más 8 sería múltiplo de 12. Menos. Cambio de signo y le resto. ¿Está bien o no? Esto está por exceso. Múltiplo de 10. Le cambio de signo más y le resto. 10 menos 2. Entonces, para cambiar a otra, a su contraparte, simplemente es cambiarle el signo y ¿qué más? Restar, ¿no? Preguntas hasta aquí. ¿Hay preguntas? No hay preguntas, mis queridos jóvenes. El persona le resta y luego le cambia el signo al término. Le cambias de signo y después le restas. Si es más, menos. Si le restas 9 menos 3, 6. Si es menos, positivo y le restas. 20 menos 4, 16. Si es más, menos. 12 menos 8, 4. Si es menos, le colocas más y le restas. 10 menos 2, 8. Cambia de signo y restas. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se entendió, guabas? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Está muy bien. Sigamos entonces. Conmigo, ¿ya? Primero, propiedad. Propiedad de la suma. Propiedad de la suma. Si a un número múltiplo de A, le sumas otro número múltiplo de A, ¿qué te tiene que dar? Otro número múltiplo de A. Más o menos sería así, mira. 12 más 24 es igual a 36. Entonces tú dices, lo convertimos a multiplicidades. Por ejemplo, 12 es múltiplo de 6. 24 también es múltiplo de 6. Y 36 es múltiplo de 6. Entonces tú dices, si a un número múltiplo de 6 le sumas otro número múltiplo de 6, ¿qué te tiene que salir? Otro número múltiplo de 6. ¿Listo? Así es. Así es como te va a quedar. Después de eso sigue la resta. Múltiplo de A menos múltiplo de A, ¿qué es igual? Múltiplo de A. Si a un número múltiplo de A, el resto de tu número múltiplo de A, múltiplo de A. Después sigue el producto. Cada vez es por múltiplo de A. ¿Qué dice? Si a un número múltiplo de A lo multiplicas con una variable de K, no le pasa nada. Sigue siendo múltiplo de A. Acá tiene dos repercusiones. Por ejemplo, yo tengo 3 por múltiplo de 5. Si a un número múltiplo de A lo multiplicas con 5, ¿qué sucede? No le pasa nada. 3 por múltiplo de 5 sigue siendo múltiplo de 5. ¿Listo? Es decir que el producto no le afecta a la divisibilidad. Ahora, yo tengo lo siguiente. Mira, tengo un séptimo de múltiplo de 7. O divisible entre 7. Si a una multiplicidad tú lo divides entre 7, no pasa nada. Sigue siendo múltiplo de 10. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entendió esa parte, mis queridos jóvenes? ¿Hay preguntas? Múltiplo de A más X. Múltiplo de A más Y. Sí, preguntas jóvenes, preguntas, por favor. Todo claro como el chocolate. Ya, no dice nada. El que calla concede. Ahora, si yo tengo... Dime, dime. ¿Podría volver a explicar la última propiedad de producto? Ya, te explico otra vez. Dice, si a la multiplicidad tú lo multiplicas por un factor K, que es un número, no le pasa nada. Sigue siendo múltiplo de A. Esto desdobla en dos consecuencias. Si tú lo multiplicas a la multiplicidad de 5, por ejemplo, por 3, no le pasa nada. Sigue siendo múltiplo de... Esto es en multiplicación y también en división. Sigue siendo múltiplo. O sea, este producto... Sigue siendo múltiplo de... Acá lo estoy dividiendo entre 7, ¿no? Mira, múltiplo de 10 entre 7 sigue siendo múltiplo de... ¿Está bien? Y si lo multiplicas por 0,3, sigue siendo múltiplo de 5. Cantidades enteras. Cantidades enteras. Nada más cantidades enteras. Acá es un número entero, ¿ya? No trabajamos... Estamos en aritmética. Tratamos de no trabajar con cantidades que no son enteras. ¿Listo? Puros Zetas. Trabajamos con Zetas. ¿Listo? ¿Está bien? Muy bien. Acá. Múltiplo de A más X por múltiplo de A más Y. Propiedad de... Propiedad de... Este... ¿De qué sería? De multiplicación, pero de... Inexactas, ¿no? Acá, ¿qué sucede? A la multiplicación de A no le pasa nada. Es decir, entre A más... Y multiplicas... 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 Los residuos... Más X por Y. ¿Está bien o no? ¿Listo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo conmigo? Ejemplo, mira. Múltiplo de 9... Más 6... Por múltiplo de 9... Más 4. ¿A qué es igual esto? Múltiplo de 9... Más... Y multiplica los... Residuos, ¿no? 6 por 4. ¿Cuánto es 6 por 4, chicos? 6 por 4... 24. Y acá sale a resaltar una propiedad más. El residuo... El residuo... Jamás puede ser mayor que la divisibilidad. O sea, 9. Pero en este caso sí lo es. Entonces, ¿qué hago en este caso? Lo desdoblas el 24... Buscando un múltiplo de 9. El más aproximado. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. Se pasó. 10, 18. 18 más 6. ¿Y por qué, profe, 18? Porque 18 es múltiplo de 9. Y como es múltiplo de 9... Se va. ¿Pero cómo que se va? En realidad debería ser así, ¿ah? Si lo quieres hacer de manera detallada sería... Múltiplo de 9... Más 18... Más 6. Pero 18 es múltiplo de 9. Entonces te va a quedar así. Múltiplo de 9 más múltiplo de 9. Múltiplo de 9 más 6. Pero no voy a gastar peplumón, ¿no? De frente. Como 18 es múltiplo de 9... Suaz, me lo bajo. Como está acá. ¿Qué me queda? ¿Cuál es mi respuesta? Múltiplo de 9 más 6. ¿Se entendió entonces, jóvenes? ¿O no se entendió? Preguntas. Profesor, ¿en esta parte del producto lo multiplica por un séptimo? Sí. Que sería la división, ¿no? No, pero no es 6. ¿Perdón? Pero usted dijo que eran enteros. Bueno, un séptimo me parece que es una situación, ¿no? Claro, pero yo lo estoy viendo como que lo estoy dividiendo. No lo estoy dividiendo como una multiplicación. Lo estoy viendo como una división. Si quieres ser más exquisito, esto es lo mismo que decir. Múltiplo de 10 entre 7. Múltiplo de 10 entre 7, ¿qué es igual? Múltiplo de 10. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Lo veo como división. Ya, muy bien. No hay preguntas, ¿no? Copiar. Copiar, copiar. Su compañero me dice, ¿para qué sirve el número gaussiano? Es una fórmula que sirve para ver los posibles restos potenciales que se pueden formar. Pero eso, el resto gaussiano, el resto potencial, no sirve. O sea, no es, no es esencial. La San Agustín nunca te ha tomado, nunca ha tomado, nunca te va a tomar el resto potencial gaussiano. Porque cuando tratamos de formar el resto del potencial gaussiano, que es una fórmula equivalente a todos los posibles equivalentes de disilidad, toma un poquito de tiempo. Y la UNSA no va a tomarte preguntas de más de un minuto y medio, ¿no? Pero en la UNI, o en la SAMAR, bueno, en la UNI, esos problemas vienen en la UNI, donde te dan pues días específicos de matemática, física, química, donde te evalúan solamente matemática, ahí sí te viene eso, ¿no? Y por eso en los libros, en los libros, en los libros aparece el resto de océanos, potenciales de... ¿Cómo se llama? Resto potencial, ¿no? Pero no tiene una aplicación. Por lo menos para la UNSA. Así que no nos compliquemos la existencia. Y ya, aboquémonos a los que nos van a tomar a la UNSA. Ya, pues, una vez que ingreses, ya, pues, si quieres aprender sobre eso, ya, pues, normal, ¿no? No hay problema. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Restos potenciales, se llama, ¿no? No hay preguntas, ¿no? Porque vamos a avanzar. Última propiedad más. Y con eso empezamos a hacer problemas. Potenciación. Potencia. La propiedad dice, si múltiplo de A elevado a la K, ¿a qué es igual? Múltiplo de A. Múltiplo de A más. Más X. Más un residuo, mejor. Más un residuo elevado a la K. ¿A qué es igual? Múltiplo de A más R elevado a la K. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la propiedad dice que a la multiplicidad no le pasa nada. ¿Quién sería todo el peso de la potencia? El residuo, mira. Ejemplo. Múltiplo de 3 o múltiplo de 8, mejor. Por múltiplo de 8, más 3 elevado al cubo, por ejemplo. ¿A qué es igual esto? Múltiplo de 8 más 3 al cubo, ¿no? ¿Quién sería todo el peso de la potencia? El residuo. Pero esto hay que reducir, ¿no? Esto es múltiplo de 8 más 27. Al ojo, esto es lo mismo que decir 24 más 3, ¿verdad? ¿Y quién se va? Se va el 24. ¿Por qué se va el 24? Porque es múltiplo de 8. Y me queda simplemente múltiplo de 8 más... Múltiplo de 7 menos 2 al cubo. ¿A qué es igual esto? Múltiplo de 7 más... Recuerda que ahora tu residuo es negativo. Eso hay que respetar. Sería más... Menos 2 elevado al cubo. Entonces viene la propiedad de potencia con una base negativa. Base negativa elevado al impara. ¿Qué es igual? Se mantiene el signo. Sería menos 2 al cubo. ¿Cuánto es eso, mis queridos jóvenes? Múltiplo de 7 menos 8. Esto se podría reducir como múltiplo de 7 menos 7 menos 1. ¿Quién se va? El menos 7. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 7. ¿Qué te va a quedar acá? Múltiplo de 7 menos 1. ¿Esto está por exceso o por defecto? Por exceso, porque es negativo. Conviértelo a su contraparte. Múltiplo de 7 más 7 menos 1 sería 6. Se acabó. ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta que me quieras hacer quizás? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, se entendió, profesor. Entonces hemos hecho potencia. Ahora vamos a hacer problemas de la guía, ¿ya? Entonces saca tu libro, saca tu guía. Y todo lo que hemos hecho en la parte teórica es esta parte de acá. Propiedades, potencia. Y hasta acá. Múltiplo de 7, 11, 13 y propiedad especial. Eso lo vamos a hacer en el seminario que vamos a tener el día martes. Me imagino que también va a ser virtual. Eso yo pienso que sí, que va a ser normal. La visibilidad es extensa. No lo puedo hacer todo en una clase. ¿Ya? Muy bien. Entonces comencemos con los problemitas. Empecemos con los problemas de menos a más. Y después vamos a aumentar el nivel, ¿ya? Nuevo. Problema 1. ¿Qué es el problema 1? No es justo hasta para que haya espacio para que resolvamos ahí, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué te dice el problema 1? Al dividir A entre 10, dio como resto 3. ¿Cómo yo expreso eso? ¿O cómo lo planteo algebrádicamente? Tú dices, A, al dividir A entre 10, así tienes que colocar A divisible entre 10, me sale como resto 3. Así tiene que ser. A es un número divisible entre 10. Ahora, si se divide 10 en B entre 10, sería B es divisible entre 10, me da como residuo 5. Listo. Muy bien. A ti te preguntan, oye, ¿cuál será el residuo por exceso? Por exceso. Hay que leer, ah. Al dividir entre 10 el residuo de 4A más 3B. Entonces, yo voy a hacer la operación. 4 veces A más 3 veces B. Y este señor lo voy a dividir entre 10. Y me tiene que dar un residuo por exceso. Negativo residuo por exceso. Me piden ese residuo por exceso. Bueno. Bueno. Tengo que verificar que todos los valores tengan como divisibilidad de 10. ¿Están como divisibilidad de 10? Sí. Entonces, reemplazo. 4 veces A. Que sería igual a. Divisible entre 10. Más 3. Más 3 por. Múltiplo de. Ese no es el azul, ¿no? Sería 3 veces B. Que sería múltiplo de 10 más 5. Menos un residuo por. Y eso tiene que ser igual a todo eso, ¿no? Resolvamos esto. Miren, ah. Mentalmente. 4 por múltiplo de 10. Propiedad que te he enseñado. Sigue siendo múltiplo de 10. 3 por múltiplo de 10. Múltiplo de 10. Múltiplo de 10. Más múltiplo de 10. Múltiplo de 10. Moraleja. De todas las multiplicidades de 10. Solamente debes quedar o trabajar con una sola. Múltiplo de 10. ¿Ah, qué cosa, profesor? De todas las multiplicidades de 10 que hay acá. Solamente debe quedar una. Listo. Acto seguido. Trabajas con los residuos. 4 por 3. ¿Cuántos 4 por 3? 3 por 5. 3 por 5. 12. 12. Más. Trabajas con el otro residuo. ¿Cómo 20 es múltiplo de 10 o no? Sí. Ah, como 20 es múltiplo de 10. Se va. ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó? Múltiplo de 10 más 7. Pero aquí no te piden por defecto. Te piden por el 6. Conviértelo a su contraparte. Múltiplo de 10. Cambio de signo. Menos. Y resto. 10 menos 7. 3. Se acabó. Por lo tanto, 4 veces A más 3 veces B es un número que al dividirlo entre 10 me sale como residuo por exceso 3. ¿Cuánto es el residuo por exceso 3? ¿Listo? Muy bien. ¿Se entendió? Preguntas por ahí. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿Hay dudas? Preguntas por aquí. ¿Alguien la escucha? Yo no la escucho. Está entrecortado tu audio. ¿Será que tu internet o...? Profesor. Sí, está entrecortado. Profesor. Sí, sí. ¿Me podrías volver a explicar dónde dice múltiplo de 10 más 12 más 15? ¿Desde ahí? Por favor. Ya, mira. Primero, ¿de dónde sale el 12? Del 12 sale de la multiplicación de 4 por 3. Les había dicho, de todos los múltiplos de 10 solo sale 1. Para no complicarnos la vida. Y ahora trabajamos con los residuos. En este caso, el 3 va afectado por el 4. 4 por 3, 12. Y este 3 está afectado por el 5. 3 por 5, 15. 12 más 15, 27. Ya. Pues yo les había dicho, jamás de los jamáses el residuo va a ser mayor que la desilidad. Hay que reducir. 27 es lo mismo que decir 20 más 7. Ya. Pero 20 es múltiplo de 10. Ah, como es múltiplo de 10 se va, pues. Porque esto te quedaría. 20 más 7. Pero 20 es múltiplo de 10. Lo convierto en múltiplo de 10. Múltiplo de 10 más múltiplo de 10. Múltiplo de 10 más 7. Para no hacer todo esto, defiende lo tacho. Digo, múltiplo de 10 se va. Me queda múltiplo de 10 más 7. ¿Listo? Pero el problema te indica a ti que allá era el residuo por exceso. No por defecto. O sea, me están pidiendo el residuo negativo. Entonces acá me sale múltiplo de 10 más 7. Yo quiero por exceso. Múltiplo de 10. Le cambio de signo. Menos y le resto. 10 menos 7 es 3. Entonces, ¿qué dices? 4A más 3B es un número que al dividirlo entre 10 me sale el residuo por exceso 3. O sea, negativo, ¿no? Tu respuesta sería 3. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Gracias. No, gracias. Muy bien. Pegado. Muy bien, José. Listo. ¿Ok? ¿Ok? Seguimos avanzando con los problemitas. Entonces, ustedes van a hacer el 2 y el 3. Son parecidos. Pasemos al 4, ¿ya? Problema 4 más o menos, ¿qué te dice? Ahora vamos a ver. El problema 4 te dice, si A es un número que al dividirlo entre 12, nos da como residuo 3. Eso creo que ya lo puedes plantear, ya te había indicado anteriormente. Está diciendo, oye, si A es un número que al dividirlo entre 12, pues me da como residuo 3. Así sería. Y B es un número, B es un número que al dividirlo entre 12, nos da como residuo por exceso negativo. Residuo por exceso es 2. Lo que usan es que el residuo por exceso es negativo sería algo. Muy bien. Ok, dice. Ayer el residuo que se obtiene al dividir, yo voy a dividir 6A más 3 veces B. Más A cuadrado más B cubo. Todo eso lo voy a dividir entre 12 y me tiene que salir un residuo. Cuando nos piden residuo, es el residuo por defecto. Más un residuo R, que no sé. Le piden ese residuo. Primero tengo que ver que todas las expresiones estén como disilidad de 12. Efectivamente lo está. Acto seguido, simplemente reemplazo. ¿Cómo sería? Sería múltiplo de 12 más 3. Más 3 veces. Más 3 veces. Más 3 veces múltiplo de algo. Más A, que sería esto, elevado a algo. Más B, que sería el... Vamos a ver, reemplacemos los valores, ¿ya? Acá sería múltiplo de 12 menos 2. Acá sería A, múltiplo de 12 más 3, elevado al cuadrado. Acá sería múltiplo de 12 menos 2, elevado al cuadrado. Y resolvemos, ¿no? A ver, resolvemos, mis queridos jóvenes. Yo les había dicho que de todas las multiplicidades 12 solamente debe quedar 1. Y lo que tenemos que hacer ahora es netamente trabajar con las operaciones de los residuos. Por ejemplo, acá 6 por 3. Por ejemplo, acá 3 por menos 2. Por ejemplo, acá el residuo elevado al cuadrado. Y acá el residuo elevado al cuadrado. Así es como se trabaja, ¿listo? Muy bien, vamos a ver. Acá sería 6 por 3, 18. Más por menos sería menos. 3 por 2 sería 6. Más acá 3 al cuadrado sería 9. Y acá sería negativo. Porque negativo elevado a la impar sigue siendo negativo. Sería menos 2 al cubo. 18 menos 6 sería 12. 9, acá sería menos 8. 9 menos 8 sería 1. 12 más 1, múltiplo de 12 más 2. Sería insulso acá sumarlo porque yo tengo que reducir. Y acá veo que hay un 12. ¿Ese 12 es múltiplo de 12 o no? Sí, es múltiplo de 12. ¿Qué hago? Me lo bajo. ¿Qué te queda? Múltiplo de 12 más 1. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? 6A más 3 veces B más A cuadrado más B al cubo. Es un número que al dividirlo entre 12. ¿Cuánto me sale como residuo? ¿Cuánto me sale como residuo? 1, se acabó. Tu respuesta correcta. Respuesta Bryce. Entonces sería igual a 1. Preguntas. Hay preguntas que me quieran hacer quizás de repente. No sé. Chicos. Milagros. Juliet y Rafael. Ralph Ponsa, ¿no? Muy bien. No hay preguntas, ¿no? Me imagino. Hacemos un problema más. Y después empiezo a que ustedes participen, ¿ya? Nos vamos al problema 6. Problema de admisión. Problema UNSA. Problema parecido a un problema de admisión. Bueno, si anteriormente no le tomaste mucha atención, tómale bastante atención porque la UNSA tomó de esta manera. Vamos a ver de qué trata el problema, te dice. Entonces, la diferencia de edad entre Carlos Polkia, o sea, yo, y su amigo Messi, dice, ¿no? Es el menor cociente de esto, te dice, ¿no? ¿El menor cociente de quién? De una división, ¿no? Es el menor cociente de esta división que tiene residuo 2. Si Carlos tiene 29 años, ¿cuántos tiene Messi, te dice, ¿no? Muy bien. Para resolver este problema tenemos que recurrir al algoritmo de la división. O sea, lo tengo que ver de esta manera. Si yo divido A entre B mediante el algoritmo, esto es lo mismo que decir. A entre B, me va a salir un cociente, ahí está el cociente y acá va a haber un residuo. Igual voy a hacer esto. Si yo divido múltiplo de 13 más 3 entre múltiplo de 13 más 2, ¿qué me tiene que salir? ¿Qué me tiene que salir? Un cociente, ¿verdad? ¿Más qué cosa? Más un residuo. Pero el residuo es 2, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer, mi querido campeón, es pues despejar el cociente. ¿No? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace el algoritmo acá? ¿Cómo despejabas A? A es igual a B por el cociente más el residuo. Entonces, acá es lo mismo. Múltiplo de 13 más 3 es lo mismo que decir. Múltiplo de 13 más 2 por el cociente más el residuo 2. Recuerden que esto lo estoy sacando del algoritmo de la división. ¿Listo? Empecemos a efectuar. Múltiplo de 13 más C... Sigue siendo múltiplo de... Múltiplo de 13. Más. 2 por C... 2 veces C. Más 2. Esto es lo mismo que decir... Múltiplo de 13 más 3. Este señor múltiplo de 13 pasa restando. Múltiplo de 13 menos múltiplo de 13. Múltiplo de 13. Es como que, en cierto modo, este señor se va, ¿no? ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Este señor, este señor pasa restando. 3 menos 2. 1. 2 veces C. Miren, chicos. Yo necesito despejar el C. Yo necesito despejar el C. Para despejar el C, yo voy a tener dos métodos. Primer método. ¿Cómo haces? Lo conviertes a su contraparte. Pero, profe, ¿no le puedes despejar el C? A ver. Lo normal que tú tendrías que hacer es dividir todo entre 2, ¿no? Porque yo quiero el C solamente solito. Lo divido entre 2, lo divido entre 2, lo divido entre 2. ¿Qué me queda? Múltiplo de 13. Y acá me queda un medio. No puede ser, pues, no trabajo con decimales acá. Trabajo con números enteros. Entonces, por lo tanto, no es viable, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una primera forma es que tú lo conviertas a su contraparte. Es decir, que si está por defecto exceso, ¿cómo sería? Múltiplo de 13. Le cambio el signo. Sería menos. Y resto. 13 menos 1. Menos 12. Listo. Muy bien. Ahora sí le puedo sacar mitad a todo, ¿no? Mitad, mitad, mitad. Listo. ¿Qué te queda? Múltiplo de 3 entre 2. Múltiplo de 13. No le pasa nada. 12 entre 2. 6. Acá se van los dos. Te queda 6. Ahora, yo no quiero trabajar o no debería trabajar con el negativo. Por lo tanto, lo voy a convertir a su contraparte. Sería múltiplo de 13 más y de resto. 13 menos 7. 13 menos 6 sería 7. Y esto sería su respuesta, ¿no? Ya he despejado 6. Ese es el primer método. Otro método. El segundo método. Los dos son importantes, ¿ah? El segundo método es el siguiente. Múltiplo de 13 más 1. Este es igual a 2 veces 6. Lo que vas a hacer es sacar un número múltiplo de 13. Por ejemplo, le voy a sacar 13. Aguanta, profe. ¿Se puede hacer eso? Sí. Sí se puede. Te voy a hacer la demostración. Múltiplo de 13 más 1. 2 veces 6. Acá te está diciendo que 2 veces 6 es un número múltiplo de 13 más 1. ¿Cuántos números múltiplo de 13 más 1 hay? Infinitos. Este señor alberga infinitos números. De esos infinitos números, yo le voy a sacar un 13. Más 13. Oye, pero si le estoy sacando de acá un 13 y he hecho algo. No. Porque recuerda que 13 es múltiplo de 13. Y múltiplo de 13 más múltiplo de 13 es múltiplo de 13. Moraleja. Que este señor alberga muchos números, yo le puedo sacar uno. Tal como le he hecho acá. Puedo sacarle masa, los que yo quiera. Pero con un 13 es suficiente. ¿Por qué? Porque 13 más 1, ¿cuánto te sale? 14. Y ya puede tener mitad, ¿verdad? Entonces le saco mitad a todos, ¿no? Mitad, mitad, mitad. Múltiplo de 13 entre 2 sigue siendo un múltiplo de 13. Más. 14 entre 2 sería 7. Se va, te quedaría 6. Mira. C es un número múltiplo de 13 más 7. ¿Salió lo mismo que acá o no? Sí, salió lo mismo. Y ahí terminó. Ahí terminó el despeje de C. Porque ahora recién voy a resolver el problema. A ti te están diciendo, ¿qué edad tiene Messi? Sabiendo que la diferencia de edades entre Carlos Colque y su amigo Messi, pues es el mínimo dolor, es el mínimo cociente, ¿no? O sea, mira, tu cociente es... Tu cociente hemos visto que es múltiplo de 13 más 7. ¿Cuántos números múltiplo de 13 más 7 hay? Infinitos. De esos infinitos números múltiplo de 7 más 7, el mínimo valor es la diferencia de edades. Entonces tengo que averiguar qué valores toma el cociente. Para hacer eso le vas a quitar la divisilidad. ¿Cómo le vas a quitar la divisilidad? Con una constante, K. ¿Está bien o no? Múltiplo de 13 más 7. Entonces calculamos los valores de C. Si K fuera 0, empiezas desde 0. 13 por 0, 0. Más 7, 7. ¿Cuál es el mínimo valor que toma 7? Porque puede tomar más, ¿ah? Si K fuera 1, 13 por 1, 13. Más 7, 20, ¿no? Si fuera 2, 26. Más 7, 33. Y así va tomando infinitos valores. Pero de los infinitos valores que toma C, el menor. ¿Quién es el menor valor? Es 7. Esta es la diferencia de edades. ¿Cuánto es la diferencia de edades? 7 años. Si Carlos Colque tiene 29, ¿cuánto es la edad de Messi? Será pues 29 más 7. ¿Cuánto es 29 más 7? 36 años. Hay una corrección con las claves, por favor, ahí. Le puse 35, pero hay un error, ¿no? Bueno, pues, ¿se entendió o no, mis queridos jóvenes? Preguntas hasta aquí, por favor. Yo me perdí en el segundo método. ¿Qué parte no has entendido, Danerín? Eh, me perdí en el segundo método. Es que no le comprendí muy bien. Pero, ¿qué parte pijita? ¿Qué parte pijita? O sea, todo lo del segundo método. Todo. Todo. Ya, ya, ya. Ya, a ver, te vuelvo a explicar, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, mira, 3 veces C es múltiplo de 7 más 1, ¿no? Tú, si le sacas tercia, va a ser un tercio. No puedes. El segundo método consiste en sacar 7, cuantos tú quieras prudentes. ¿Por qué? Porque como acá hay múltiplos de 7, este múltiplo de 7 alberga dentro de su interior infinitos números múltiplos de 7. Que le saques 1 no va a afectar en nada. Ese es en resumida cuenta todo lo que he explicado. Pero, ¿cuántos 7 debo sacar hasta que tengas, pues, en este caso, tercia, ¿no? Por ejemplo, mira. Si yo le saco acá un 7, 7 más 1, 8. ¿Tiene tercia? No. Le sacas otro 7 más. 7 más 7, 14. Más 1, 15. Ah, yo creo que ya tiene tercia, ¿no? Esto es lo mismo que decir. Múltiplo de 7 más 15. Le saco tercia todo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? 4, 4, 6, múltiplo de 7, tercia, tercia, 5, ¿no? En eso consiste el método Dunnery, creo que era, ¿no? En sacarle 7, o en sacarle, en este caso, las multiplicidades. Si es multiplicidad de 13, pues le sacas 13. Cuantos tú quieras hasta que tenga mitad, ¿no? En este caso, con 1 era suficiente porque 1 más 13 es 14 y tenía mitad. En este caso, yo quiero sacar tercia porque quiero espejar C. Con sacar un solo 7, en este caso la dificilidad es 7, le tengo que sacar 7. Con un solo 7 no se podía, ¿no? He tenido que sacar dos 7. Para que pueda dividir entre 3. ¿Se entendió o no? Sí, sí, sí se entendió. Gracias. Ese es el segundo método, en palabras sencillas, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces ahí nos quedamos. Ha sido un gusto, avance en la guía. Tarea hasta el problema número 9, porque el problema 11, 12, 13 lo vamos a hacer en el seminario que vamos a tener el día martes, ¿ya? Ha sido un gusto, jóvenes, nos vemos, se cuidan, chao, chao, dejaré compartir. Salud, profesor. Salud y grabar. Salud, profesor. Gracias, profesor.